Escucha bien Voy a decirte la verdad es nula Aunque comprenda que vas a sufrir Pero más vale que sepas ahora Lo que mañana te puedan decir En el amor suceden tantas cosas Que nos parecen sin explicación Como el otoño que deshoja el árbol Mi amor por ti también se deshojo Mírame bien y escucha de mis labios Cuatro palabras que son mi razón Ya no te quiero, ya no te quiero Perdóname y adiós En el amor suceden tantas cosas Que nos parecen sin explicación Como el otoño que deshoja el árbol Mi amor por ti también se deshojo Mírame bien y escucha de mis labios Cuatro palabras que son mi razón Ya no te quiero, ya no te quiero Perdóname y adiós